El presidente de la República Salta, 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 salta Más fuerte, los tres juntos Desde la disciplina jurídica lo que me toca decir es que hay una plena seguridad Respecto del reconocimiento del derecho de las personas trans En principio a su identidad de género Y además a que vivan libres de violencia y discriminación por identidad de género ¿Qué es la identidad de género entonces? Debemos reconocer que es la vivencia interna como cada una de las personas la siente Esto entonces puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer En el caso de las personas trans no va a coincidir esta identidad de género con el sexo asignado al nacer Esto es totalmente legítimo y debe ser no solamente respetado sino también protegido Porque es muchas veces motivo de violencia por prejuicios y además como estamos viendo discriminación Esto que vemos que está pasando además de ser indignante constituye violación de derechos humanos Es por eso que la psicóloga Adriana Fernández y quienes habla Cintia Silva, abogada, ambas de la PUC Nos hemos reunido para tener un intercambio desde nuestras disciplinas en el abordaje de estos casos Estamos viviendo una situación inédita en nuestras vidas con la existencia y propagación del COVID-19 Los seres humanos somos seres biopsicosociales y el aislamiento social obligatorio necesario para esta coyuntura Nos está impidiendo poder realizar muchas acciones y actividades a las que estábamos acostumbradas y que además necesitamos hacer Las personas en general tendemos a vincularnos con otros y a compartir El no poder hacerlo nos puede traer sentimientos como frustración, rabia, tristeza, ansiedad, estrés Pero desde que se dictó además la medida de salir algunos días los hombres y otros días las mujeres Para las personas trans y de género no binario esta situación que ya es difícil de por sí Se les suma el miedo y la amenaza de ser ridiculizadas, discriminadas, acosadas y violentadas en las calles Por eso es que nuestras autoridades, el presidente de la república, ministros y ministras Han sido enfáticos en señalar que se va a respetar la identidad de género en el marco del cumplimiento de lo que ha establecido el decreto supremo 57-2020 Que es el que diferencia las salidas por días a las mujeres y a los hombres Es decir, no se va a intervenir una persona trans porque se reconoce que una persona transfemenina es una mujer y un hombre trans es un hombre Entonces también debemos mencionar aquí y de manera muy tajante Que esto no es más que un reflejo de derechos humanos que ya han sido reconocidos a nivel nacional e internacional Nuestro ordenamiento jurídico ya tiene desarrollado una serie de estándares de sentencias del Tribunal Constitucional Tenemos también obligaciones respecto de lo que ha establecido la Corte Interamericana En cuanto a la opinión consultiva 24-2017 Donde se reconoce que las personas trans deben ser identificadas de acuerdo a cómo ellas viven y sienten Sin embargo, además, estos afectos no solamente se derivan de salir a la calle Sino son afectos que pueden sentir previamente a la salida y de manera anticipatoria Y esto tiene un costo psíquico muy grande para estas personas Es como saber que salir a la calle, además porque lo necesitas hacer, algo malo te va a pasar Y aquellos que te tienen que cuidar más bien son las personas que podrían dañarte y podrían violentarte El presidente de la República ha enfatizado que todas las medidas de aislamiento social obligatorio Tienen solo un objetivo, que es nuestra salud, proteger nuestra salud No olvidemos que la salud es integral y que nuestro bienestar y nuestra salud mental también se tienen que cuidar Las personas trans y de género no binario están siendo expuestas a situaciones de miedo y ansiedad innecesarios Poniéndoles en una situación de mayor vulnerabilidad y sufrimiento psíquico Esto, además de ser injusto, como ya lo has mencionado, es inhumano en una situación de pandemia mundial El enemigo común es el COVID-19 Y no deberían ser los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas Que deberían más bien protegernos a todas, todos y todes Esto nos lleva también a hablar de la prohibición de la violencia y la discriminación La policía tiene lineamientos, obligaciones funcionales claras en cuanto a su actuación No pueden ni hacer diferenciaciones indebidas Ni humillar, ni burlarse, ni denigrar a una persona trans Como hemos visto que lo vienen haciendo Y es por eso que han habido separaciones de efectivos policiales de la institución Estos hechos son sancionables y son más graves Porque los cometen las personas justamente que están obligadas a cuidarnos, a protegernos En el marco de sus funciones, entonces, constituyen incluso delitos El artículo 323 del Código Penal así lo establece y en específico en casos de identidad de género Se ha dicho también recientemente en una sentencia de la Corte Interamericana Que condena al Estado peruano por una detención a una persona LGBT La han mencionado como una detención arbitraria por discriminación Esto entonces nos debe llevar a ser mucho más contundentes en la aplicación de la normativa Que ya es abundante Incluso la policía tiene un manual de derechos humanos que debe aplicar El gobierno todavía tiene una deuda pendiente en cuanto a una ley integral de identidad de género Para que los DNIs puedan reflejar esta identidad de género vivida, sentida por estas personas Y que puedan defenderse también, no solamente con su celular y su cámara Sino también con su propio DNI que reconoce sus derechos Solamente quisiera cerrar señalando que hay teléfonos del Ministerio de Justicia Que está atento y que debe coordinar además de manera interna Con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Estos hechos no pueden seguir ocurriendo Bueno, entonces, esto ha sido un pequeño intercambio que hemos tenido Interdisciplinario entre la psicología y el derecho Y nos despedimos, gracias por escucharnos